Este Colón avanza, por aquel lado el chino, toca a Larriba y va para Elvichi y gana el daño. Retrocede Mallorca, se equivocó Balbichi, será fuerte de gol. ¡Gol! Tiene cancha para ir por allá Racena, ahí está el centro de Elvichi. Falla Garce, Bieler, Bieler, atrás Bieler, le pegó Jacob. El rebote va a Bieler, la va a Bieler. ¡Gol! A su izquierda Moreno y Fabianessi, allá Larri. Va para Larri, él es Larribe y a ver Joaquín va Larribe. ¡Gol! ¡Gol!